Hola mi gente, bienvenidos una vez más al canal. Señores, hoy les traigo un video que exactamente hace 8 meses yo lo hice en este canal, es el video de mi casa, mostrándoles mi casa, el house tour. Hace 8 meses yo vivía con, o sea, hace más de 8 meses yo vivía con mis padres y por supuesto que la casa no tenía hecho ningún cambio de lo que he hecho. Están llegando gente nueva al canal también, entonces quería mostrarles nuevamente la casa además de que vi que ese video ha cogido unas vistas increíbles después de 8 meses entonces quería volverles a mostrar la casa y enseñarles todos los cambios que he hecho explicarles qué es lo que he hecho y pues nada, vamos a comenzar este video. Esta es la entrada de la casa, aquí es donde guardamos las motorinas, esta es la motorina de mi primo la de nosotros obviamente no está aquí porque me está trabajando y aquí guarda aire el motor también entonces si nos miramos para acá, este vendría siendo la entrada de la casa así, el sofá como pueden ver está roto por allá pero aquí más o menos todo se mantiene igual no tengo cortinas puestas porque las estoy lavando, o sea, ya las lavé pero bueno, no las he puesto porque tengo que limpiar las ventanas si seguimos para acá, nos vamos a encontrar con este mueble, este viene siendo la parte del comedor este mueble que aquí yo guardo cristalería, aquí yo guardo los medicamentos, mi aparato para tomarme la presión porque soy hipertensa por ahí están viendo el trípode, esta pared para quien lleva tiempo en este canal sabe que esta es, viene siendo la pared que colinda o sea, la pared del baño, esto tiene muchísima humedad, estos edificios los han hecho al trozo y pues ahí se está cayendo toda la pintura, tenemos que desbaratar toda la pared y volver a hacer la instalación nueva pero bueno, eso no se ha hecho este viene siendo el comedor si seguimos para acá vamos a encontrar la cocina la cocina yo no la tenía así, igualmente digo, quien lleva tiempo en este canal sabe que aquí yo tenía un platero hace muchísimo tiempo que yo no tenía esa freidora tampoco pero más o menos así está la cocina esta es mi cocina por aquí arriba encuentran un mueble donde yo guardo las con filtros de lias guardo posuelos, ahí guardo muchísimas cosas aquí tengo todas mis sazones este filtro lo tuvimos que comprar cuando yo me enfermé de los riñones porque tengo que tomar agua filtrada y para el niño también que puede llegar a padecer en algún momento en el que Dios lo quiera porque es hereditario y también es alérgico entonces por acá el refrigerador que tiene su fallo técnico por aquí está el área donde yo guardo las viandas donde está mi fogoncito de gas, ahí abajo yo guardo mis pañitos de cocina, jabas que me hacen falta entonces aquí está el área mío de lavado, mi lavadora para allá mis detergentes tenemos un calentador central, miren para allá arriba la humedad que hay es horrible la humedad que tiene ese techo es horrible, pero bueno y este vendría siendo la parte del lavado como tal entonces si salimos para acá afuera van a encontrar el patio este es el patio de nosotros toda esta parte de aquí ropa tendida porque acabo de lavar todo eso para allá es de nosotros tenemos matas de aguacate matas de mango plátano tenemos muchísimas cosas ahí estamos a punto de origen aquí en el comedor si cogemos para acá lo primero que nos vamos a encontrar aquí es este es el cuarto de Elías este era el cuarto de mis padres y pues bueno lo cogimos para cuarto de Elías eso es un cable de una antena que se quedó colgada ahí que hay que recogerla porque es de mi abuela su espli aquí los que llevan tiempo en el canal vuelvo y lo digo saben que este mueble no estaba aquí ese mueble estaba aquí yo lo puse para allá y ahí lo cogí obra de arte de mi hijo lo cogí para la ropa de Elías y esas cosas aquí tengo un clóset que también hay ropa de Elías ahí adentro aquí su carriola este es mi baño nada del otro mundo nada del otro mundo así es mi baño nos miramos para acá aquí tenemos este espejo enorme de grande y antes de coger para acá vamos a mírenme aquí hello este cuarto yo lo cogí para mí esto era un cuarto de donde guardábamos cosas y así un cuarto de estudio es como se le dice acá pero bueno aquí tengo toda la ropa donde yo siempre estoy doblando ropa estoy haciendo cosas es aquí por ahí está la computadora eso ahí arriba era un librero que estaba lleno de libreros nuestro querido Gago reportándose en el video esto era un librero que estaba lleno 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 y bueno los libros que no nos iban a servir que ya no que ya no los necesitábamos los donamos esta camita no estaba aquí tampoco eso lo pusimos hace bastante tiempo pero bueno no estaba aquí mi espejo donde yo pongo todos mis maquillajes y mis cosas entonces si venimos para acá este closet era el closet de mi papá aquí él tenía puesta toda su ropa yo pasé toda mi ropa para acá ahí guardamos también medicamentos champú pasta de dientes esas cosas por este lado yo guardo las toallas así más o menos he hecho un desastre pero bueno en este mueblecito de aquí mi papá tenía guardado muchos cables y muchas cosas y yo lo cogí para guardar las sábanas entonces de aquí pasamos para acá este es el cuarto de nosotros este es el cuarto de nosotros ahí yo guardo mi skin care otro espejo por acá aquí está este la zapatera mía y de amé porque bueno de al lado ya pusimos los zapatos de lias así se ve el cuarto este es el cuarto de nosotros y ustedes dirán con cuántas personas tú vives en este momento en la casa en este momento en la casa para los que son nuevos estoy haciendo este video especialmente para las personas que van llegando nuevas al canal yo vivo en la casa con mi esposo y con mi hijo mi niña tiene cuatro años se llama Elias todos aquí lo conocen antiguamente nosotros vivíamos aquí con mis padres esta casa la compraron mis padres pero mis padres no están aquí hace ya casi dos años mis padres están en España y pues bueno nosotros estamos a cargo de la casa vivimos aquí yo siempre he vivido con mis padres siempre 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 y bueno hace casi dos años que ya vivo sola porque ellos no están aquí he hecho cambios por aquí cambios por allá si van a ver el video anterior ese que les estoy hablando de hace ocho meses se van a dar cuenta de que hay unos cuantos cambios hechos en la casa porque trate de acomodar a mi gusto a mis necesidades en este momento y pues trate de que todo me funcionara mi mamá era la que siempre era la voz cantante en la casa era la que siempre organizaba las cosas a su forma necesitaba aquello necesitaba lo otro lo ponía aquí lo ponía allá pero bueno en este momento yo estoy aquí viviendo sola y necesitaba organizar las cosas de forma tal que a mi me funcionara que me fuera fácil que me fuera cómodo y por eso los cambios en la casa esta casa mi papá y mi mamá la compraron ahora no recuerdo si hace ocho años quizás siete o ocho años la compraron con estuvieron bastante tiempo bastante tiempo ahorrando para comprar esta casita esto es un apartamento un edificio de tres pisos nosotros llegamos a vivir acá prácticamente con las cosas que teníamos en el cuarto mis padres después poco a poco y ajustándose el cinturón con el presupuesto lograron comprar todo lo que hay dentro de esta casa ya les digo fue durante muchísimo tiempo recortando gastos de aquí y de allá para poder comprar las cosas ustedes saben que aquí en Cuba nada es barato y aunque estamos hablando de hace muchísimos años atrás nada era barato tampoco entonces tenían que trabajar bastante duro recortar gastos para poder comprar las cosas que necesitábamos en la casa pregunta que siempre me hacen Amalia como es que el cubano con tanta necesidad y con tanto problema logra tener una casa en el video de hace tiempo se los expliqué el cubano tiene dos formas de adquirir una casa o es una herencia o algún familiar se la se la dejó o se la regalaron o te metes toda una vida literal toda una vida reuniendo para comprarte una casita así sea un cuarto y un baño sino se van alquilados los que se quieran independizar se van alquilados y pues se meten toda la vida alquilados hasta que no sé hasta que puedan estar alquilados hasta que el dinero les dé pero realmente es así o la heredas que creo que es así en el mundo entero lo que pasa es que para nosotros los cubanos como nos hemos pasado toda la vida viéndolo todo demasiado caro y viendo pasando trabajo y priorizando otras cosas pues es muchísimo más complicado tu poder independizarte y poder tener un pedacito de tierra como digo yo para tu poder vivir y tener lo tuyo es bastante bastante difícil me han dejado en ese video me dejaron comentarios de que por ejemplo creo que era en República Dominicana no recuerdo si era en República Dominicana o en Puerto Rico que era muy sencillo te daba la solvencia económica te daba suficiente para tu poder tener comprarte una casita en otros países no es así me han dicho que en otros países también se pasa igual de trabajo que pasamos nosotros los cubanos para adquirir una propiedad pero bueno yo les hablo desde el punto de vista mío desde mi experiencia con mis padres desde la experiencia de amistades les hablo desde el punto de vista mío es bastante 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 difícil tú adquirir una casa es bastante complicado y en este momento que todo está dolarizado todas las casas se venden en dólares aquí el dólar está en este momento a 250 pesos si es que ya no subió 255 de 250 pesos cubanos por un dólar entonces y el salario mínimo son dos mil y pico de pesos entonces es bastante complicado uno poder adquirir una casa acá en Cuba pero bueno señores espero que les haya gustado el video que se hayan entretenido que hayan visto los nuevos cambios las personas que están llegando nuevas al canal muchísimas gracias por estar aquí por apoyarme yo feliz de la vida por poder crearles contenidos a ustedes y pues nada nos vemos en un próximo video chao chau chau